Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno machista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades vienen aquellos que por mandato mantener su vigencia asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de tres años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social, que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros. Pero tenemos la certeza, la seguridad, de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros. Está dispuesto a luchar contra el marxismo. Está dispuesto a estirparlo hasta las últimas consecuencias.